ahí está mi tía, está llevando su pasto para que les pueda dar los cuis, este es el chiloar que les decía similar al licho que prospera en este lugar para que pueda consumir los cuis y ahí está, estas hilos es para evitar que ingrese el búho o el tuco como lo llamamos aquí allí está el guardián que cuida el tuco del gavilán para que no puedan ingresar este hilito también, que emiten un pequeño sonido y ahuyentan a los aves rapaces y ahí están los cuisitos, le ha dado el chiloar y han salido a consumir y ahí están saliendo, esa es su guarida, su casa de cuya especie de jabola pero he hecho lo dicho con palos, ahí se esconden ellos para que puedan dormir y salen a consumir el pasto y no solo hay uno, hay más, ahí está mi tía, tiene ahí una guarida, allá hay otra guarida por aquí también hay otra guarida, nos ha visto acá está un cuisito al fondo, nos ha visto y está asustadito estamos los intrusos que hemos llegado, no lo somos familiar a ellos y están pensando salgo o no salgo dice el cuisito, han sentido el olor del pasto que les ha dado a este cuisito de aquí ellos ya están consumiendo su pastito, a pesar de que no hay lluvias este jorraje natural nativo tiene restos todavía que están verdes, miren cuyo grande algunos son mantones, están comenzando a consumir ¿a qué hora le das comer tía? ¿cuántas veces al día le das? dos veces dos veces, ¿en la mañana y la tarde? ¿o a qué hora es? de la mañana, tarde y de noche para que puedan descansar tranquilos, para que no hagan bulla pero en el día también consumen, aparte el pasto ahí están pastoreando vea, ahí al fondo hay dos, hay una gallina y ahí está otro ¿cuántos cuis crías tía? aproximado, ¿cuánto tenerás? cien y tantos ¿y cada qué tiempo vendes? no vendes mucho ¿cuándo vendes bastante? ¿cuándo vendes en cantidad? no vendes bastante en poca cantidad, ¿no? mayormente es para consumo y los que te compran, ¿de dónde son? ¿de paraxia? paraxia ¿y la gente sabe que crías así tus cuis? algunos, ¿no? ahí está, mira ahí lo están consumiendo los cuis hay tres cuis, cuatro cuis, podemos apreciar pero la gente sabe que ¡as desees! hay un aceite aprecio